hola hola por aquí les saluda antes y comenzamos este vídeo con una información de última hora y es que el régimen chavista no permitirá la entrada de vacunas de astrazénica en venezuela este miércoles 24 de marzo la vicepresidenta del régimen del sí rodríguez anunció que bajo ninguna circunstancia su gobierno permitirá la importación de vacunas contra la comit 19 pertenecientes a la empresa astrazénica la líder socialista aseguró que las dosis fabricadas por oxford astrazénica no están autorizadas para usarse en el país debido a sus efectos secundarios presentados anteriormente es importante resaltar que tras el acuerdo alcanzado entre nicolás maduro y juan guaidó de liberar fondos para la adquisición de vacunas por el mecanismo covax de la organización panamericana de la salud el lote que le correspondería a venezuela sería de vacunas astrazénica lo que representa un gran inconveniente para una hipotética inmunización del pueblo venezolano que según algunos cálculos recientes al ritmo actual que tomaría 90 años en lograr una cobertura de vacunación total como ven el chavismo es una piedra de tranca para el desarrollo del país no lavan ni prestan la batia desestiman las dosis de astrazénica pero importan unas de cuba que hasta ahora no se tiene ciencia cierta de si funcionan o no lamentable da like comenta comparte suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo nos vemos